hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco más sobre una función muy importante del procesador pro 2.6s de taramps es la función de salidas clonadas esta función tiene como principal característica hacer con que un canal de salida sea igual a otro canal de salida y es muy importante para hacer sistemas grandes como sistemas de open show vamos ver algunos detalles de cómo hacer este ajuste y de cómo él funciona bien cómo podemos hacer un acceso a la función de salidas clonadas muy simples vamos en un encoder haga clic audio haga clic tenemos los ajustes de audio rotacionamos en roteo de audio crossover retraso fase limitador nivel de salida y ecualizador paramétrico y salidas clonadas haga clic aquí podemos tener un acceso rápido con las llaves así es 5 4 3 2 1 y podemos hacer la siguiente forma tenemos lo canal que será lo máster que era todas las características y aquí lo canal que será su copia un ejemplo muy simples vamos a hacer lo canal 2 él será la copia del auto un salimos ahora podemos hacer un ajuste de intensidad de nivel de salida como vimos en un vídeo de accesos rápidos tenemos aquí un nivel de salida 2 1 donde podemos hacerlo ajuste pero no tenemos la necesidad de ajustar la intensidad de canal 2 porque él es la copia clonada del canal 1 de salida así cuando yo voy a hacer un ajuste de canal 1 será hecho en la misma intensidad y los mismos detalles en lo canal 2 así yo tengo apenas la necesidad de ajustar lo canal 1 un punto muy importante como vimos en los vídeos de los roteo de audio esta es la única característica que las salidas clonadas no hacen copia porque porque podemos hacer un canal izquierdo otro derecho entonces con origen de sinal de audio distintos pero todas las otras características son clonadas así facilitando en mucho mucho los ajustes en sistemas que tiene efecto estereofónico ok bien las salidas clonadas tiene como principal función hacer una copia de todas las características de todos los ajustes de un canal de salida para otro canal de salida y esto es muy muy útil cuando se quiere hacer un sinal estéreo principalmente para uso en open show bien amigos le gustaron de las informaciones le gustaron de la nueva función de salidas clonadas vea que esta función tiene una característica de facilitar la instalación y los ajustes de su open show cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima